¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, mi cabeza! Ven, te traje un balde de agua fría. Gracias. Una nariz pequeña y respingada. El cabello rizado. Y mechas redonditas. Soy... Hermoso, ya no creo. Soy G, ¿cómo te llamas? Shrek. Shrek, wow, eres un bloqueo. Estás muy tenso. Te daré un pasaje. Yo se lo daré. Ahora le quiero darte un pasaje. Bueno, haz bien. ¿Han visto a mi burro, chicas? ¿A quién le dices burro? ¡Burro! ¡Eres un semental, mi Shrek! ¿Puedo relinchar? ¿Puedo contar? ¡Mírame, Shrek! ¡Estoy trotando! ¿Qué pócima tan efectiva? ¿De qué estará hecha? Bueno, te tome esta poción, jefe. ¡Qué peligro! ¡Aviso! Efecto secundario. Licorre, calore, diarrea, vómito, no indicada en pacientes hipertensos, ni conectadores. ¡Tro, tro, 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 ¡uh! ¡No! ¿Qué? Señor, para que sus efectos sean permanentes, quien la tome, deberá recibir el beso de su amor verdadero a medianoche. ¿Medianoche? ¿Por qué siempre es a medianoche? Elíjeme y seré tu verdadero amor. Yo seré tu verdad. Yo seré tu amor. A veces. Ah, eh, doncellas, yo ya tengo un verdadero amor. Y puede creerme, tu princesa va a estar mucho más que es artificial. No aguanto mucho de estas niñas satales, pero bueno. Pero por dentro eres el mismo ogro, adrio, gruñón, merinagrado, zorro, tetoso y pendenciero que siempre has sido. Esto sigue siendo un burro desesperante. Sí. Bien. Prepárate, princesa. Tienes el nuevo yo. Bueno, rilo lo primero. Quítate esos arancos.